Es algo bien tremendo porque cuando usted lee el libro de Esclesiastes 7.7 Dice que la opresión hace torpe al sabio ¿Qué es lo que hace la opresión? Hace que el sabio sea torpe, o sea, cuando el sabio no puede tener como esa inteligencia No puede tener como ese razonamiento, no puede mirar y entender bien las cosas Entonces es una persona que toma decisiones equivocadas Es una persona que no puede reaccionar porque está lleno de opresión Está lleno, su alma está en un abatimiento tremendo Y esta persona es confundida Yo creo que de esta manera es que el enemigo ha confundido a muchas personas En el caso de aquellos que se quitan la vida Personas que se quitan la vida pensando que si se quitan la vida Les va a ir mejor y van a descansar E ignorando que después de la muerte una persona que se suicida Usted se imagina después de su muerte le espera una fea condenación Donde va a estar sufriendo por la eternidad O sea que en lugar de hacer un bien termina siendo un gran mal para su vida Pero ¿por qué? Por una mala decisión Porque está oprimido, está, no entiende, no razona, no comprende No puede tener inteligencia Yo creo que una persona oprimida, wow, la pasa mal Nosotros somos como lo es nuestro padre Nosotros somos trinitarios Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu El cuerpo realmente es como un cajón Una parte donde se alberga el alma y nuestro espíritu Cuando nuestro espíritu es vivificado por el espíritu de Dios Entonces nuestro espíritu cuando está habido Entonces él puede tomar control sobre el alma Puede influenciar el alma Cuando el espíritu está muerto Entonces el alma es la que gobierna Y el alma del ser humano está Ha nacido del pecado Como decía el salmista David En pecado me concibió mi madre Y todos los seres humanos Hemos conocido pecado Y el alma necesita estar vivificada Necesita estar fortalecida Para que no entre en opresión Y ahí que en nuestra alma están Esas sensaciones de derrota Envidia, celo Toda maldad sale de nuestra alma Y viene de nuestra alma Y ahí que un alma que no esté sana La Biblia dice que el alma que pecare Esa morirá Y la Biblia dice que la paga el pecado Es la muerte Entonces un alma oprimida O una vida abatida Wow, que tremendo El salmista Nos enseña a nosotros Que también tuvo momentos Donde el alma Trató de abatirlo Trató de oprimirlo Pero él se Él se defendió Él peleó No solamente contra las cosas Porque hay Hay cosas externas Que quieren atacar nuestra alma Y la quieren oprimir O sea Cuando un alma está oprimida Quiero que me entienda Está cautiva Diga conmigo Cautiva Jesucristo cuando se presentó En su sermón Ahí en Isaías 61 También cuando él habla En el libro de Lucas 4 18 Él empieza a mostrar Que el Espíritu de Dios Estaba sobre él Y había venido a libertar A los oprimidos Si A sanar a los enfermos Y venía también Aquellos que tenían luto Aquellos que tenían Abatimiento Él venía a traerle sanidad Pero cuando una persona Tiene su alma Abatida Puede ser por un momento Hay personas que la tienen Por un momento Pero hay unos Que tienen su alma Como prisionera Que viene siendo Un alma Abatida Pero en cautiverio Ya una persona Que está en cautiverio Y que no puede ser feliz Que tiene comportamientos En su vida Wow Decisiones extrañas Cuando podemos ver Una persona inconversa Podemos decir Que su alma No ha sido todavía Su espíritu No ha sido regenerado Y por lo tanto Su alma Tampoco ha recibido vida Por eso la Biblia Dice que Cuando estábamos En Cristo Estábamos muertos En nuestros delitos Y en nuestros pecados En el libro de Salmos Uno se queda Sorprendido De ver A un David En el libro de Salmos Decir en el Salmo Cuarenta y tres cinco Uno Ve a David diciendo O al salmista Diciendo ¿Por qué te abates O alma mía? ¿Por qué te turbas Dentro de mí? Espera en Dios Porque aún He de alabarle Salvación mía Y Dios mío Wow Aquí vemos Un David Que pelea Dígale que está a su lado Usted tiene que pelearle Al abatimiento Tiene que pelearle A la opresión A veces la opresión Viene Del mundo A veces Los problemas Del mundo Los ataques Del mundo Nos oprimen Pero a veces No es el mundo A veces es el diablo O sea Hay presiones Demoniacas Que vienen Y nos oprimen Pero en este caso A veces Es nuestra propia alma Wow Diga conmigo Es nuestra propia alma O sea De nosotros mismos Sale Esa sensación Y ese Como esa Eso que empieza A decirnos Ah Yo como que no quiero Seguir en esto Ah Yo como que Hay personas que son Tan depresivas Tan negativas Y empiezan a hablar Es que yo no soy Es que a mi nadie me quiere Es que Si yo no puedo Es que Dios no está conmigo Es que a mi todo me sale mal Quisiera morirme Yo no sé quien soy O si sé quien soy Digo Si sé quien soy Pero son muy de malas Y hay personas que a veces No tienen una mentalidad Triunfalista Ni tienen una mentalidad De conquista De esfuerzo Sino que son personas Muy negativas Pero entonces Parece ser que Aquí el salmista Entra como en eso Donde su alma Empieza Como a oprimirlo Y empieza a decirle Cosas como que No alabes a Dios No busques a Dios Ya no siga más en esto Pero Él Se No hace una Imagínese Si tenemos que Pelear contra el mundo Tenemos que Pelear contra los demonios El salmista Nos muestra Que también Hay que reprender Las malas reacciones De nuestra alma Que nos quiere oprimir Y entonces David le dice ¿Por qué te abates? Alma mía ¿Por qué te turbas Dentro de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me oprimes? ¿Por qué? O sea es como David hablando Si a él mismo Dígale que está Háblese a usted mismo Porque a veces es usted A veces no es el diablo A veces es usted mismo Que empieza A creer Las cosas exteriores Y su mente Empieza a hablarse Usted mismo Con su propio nombre Por lo menos Usted llama a María Y María Le habla a María Usted tiene que decir ¿Qué te pasa María? ¿Por qué estás pensando Esas cosas tan raras? ¿De dónde salieron María Esas cucarachas En tu cabeza? No, no, no Olvídese María Vengo a decirle Que aquí usted No manda aquí Aquí en mi vida Y en mi alma Manda a Cristo ¿Cuánto le dan Gloria a Dios? Y sabe Y entonces Está allí Él De pronto Querido y amado Hermano Diciendo ¿Por qué te abates Dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Y le dice ¿Por qué te turbas Dentro de mí? Y le dice una cosa Que el alma Le estaba diciendo La primera es Le está diciendo Espera Diga conmigo Hay que decirle Al alma Espera A veces El alma De uno No quiere esperar A veces Se desespera Y lo angustia A uno Y ahí es donde Nos ataca la fe Y ahí es donde Muchas personas Han perdido La batalla cristiana Porque no No han esperado En el Señor Yo le vengo A decir a usted En esta mañana Espere en Dios Porque Dios Es verdadero Y todo lo que Dios Promete Él lo cumple Lo único que tiene Dios Es que no cumple Las cosas Cuando usted quiera Ni cuando yo quiera Él las cumple Cuando él quiera Pero que las cumple Las cumple Así que usted Tiene que esperar Y él le dice Espera en Dios Y luego le dice Porque aún He de alabarle Wow O sea No me venga Con el cuento De que no se va A congregar No me venga Con el cuento De que no va a servir Más No venga con el cuento Que no va a orar más Estoy hablando María María Le está hablando Doctor William Doctor William Doctor William No venga con el cuento Que no va a predicar Más No venga con el cuento Que está aburrido No venga con ese cuento Porque yo aún Todavía Tengo que alabarle Y le termino con el cuento Y le termina diciendo Lo tercero Que le dice Salvación mía Y Dios mío Si pase lo que pase Tengamos el problema Que tengamos Él es nuestro salvador Él es el que nos va a ayudar Es el que nos va a sacar De esta Hermano Le quiero decir Que no importa Que lo esté atacando Que lo esté oprimiendo No se deje gobernar Por los malos pensamientos De su alma No se deje gobernar Por los ataques Si no Que usted tiene que saber Que usted tiene un salvador Y que usted tiene un Dios Todopoderoso Que responde por usted Está bien A veces las opresiones Vienen De afuera Exteriores A veces dentro De nosotros mismos A veces por el demonio Pero a veces vienen Por el pecado Por nuestro pecado Uno de los grandes problemas Que más aflige a una persona Es el pecado Porque cuando uno tiene pecado Uno no es libre Es como cuando una persona Está llena de odio El odio que él tiene Al que más lastima Es al que lo posee Porque el odio Lo carcome Es una persona Que está Apenas ve a las personas Que odia Se le daña el almuerzo Se le dañó el día Se le dañó todo Y es una Desespero Una rabia Un enojo Una persona Cuando tiene envidias Una persona Cuando tiene pecado oculto Wow Una de las cosas Que Dios más desea Y yo creo que es una De las que De pronto tenemos Mucho problema En las iglesias Es con esto Es con Dios quiere que haya Arrepentimiento Porque sin arrepentimiento Nadie puede ser libre Dígale que está a su lado Sin arrepentimiento No hay libertad Porque si así Cristo lo liberara Él vuelve otra vez Y cae La Biblia dice Que cuando el espíritu Inmundo sale Va y busca Donde meterse Pero luego Vuelve y mira El lugar donde salió Y si lo encuentra Libre y vacío Va y se busca Otros siete peores Y se meten O sea que cuando Una persona No está arrepentida Hacerle liberación Es un riesgo Porque en lugar De quedar libre Queda limpio Por un momento Pero a los días Está más lleno De demonios Que anteriormente Wow ¿Cuántos arrepentidos Hay aquí? Sí porque hay Muchos lugares Donde no hay Gente arrepentida Hay muchas iglesias Yo tengo Ya como Veintisiete años De conocer La vida cristiana Todos los Veintisiete años No fui comprometido Ni entregado Los primeros Dos años Fueron más o menos Llevo veinticinco años Puedo decir que Ahora sí comprometido Y entregado Y arrepentido Sí Pero yo creo que Así como yo viví Ese tiempo Que donde el Señor Hubiese llegado Hubiera Yo no me hubiera salvado Yo me hubiera perdido Ahí me llevaban A la iglesia Muy joven Y mi mamá Me llevaba Y yo aún así No estaba arrepentido Predicando allí Los predicadores Y yo por allá Con esas muchachas Cristianas que no han arrepentido Besándome Yo allá Afuera ¿Sí me entienden? Y el alma De uno No es libre Cuando una persona No es libre En su alma Mire lo que dice La Biblia Segunda de Pedro 3.10 3.9 Segunda de Pedro 3.9 Dice El Señor No retarda Sus promesas Según algunos Lo tienen por tardanza Sino que es paciente Porque Dios es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Hermano Le quiero decir Que según la voluntad De Dios El arrepentimiento Es para todos Una persona Sin arrepentimiento ¿Qué es arrepentimiento? Dejar de ser Me arrepentí De ser esto Ahora voy a hacer esto Me arrepentí De hacer aquello Ahora voy a hacer esto Otro Eso es arrepentimiento No remordimiento Sino arrepentimiento Ahora Cuando uno Mira En las Congregaciones Hay un montón De personas Que no están arrepentidas Porque el hombre Solamente es regenerado Cuando la obra Del Espíritu Santo Viene y lo libera Y le saca Todas esas Actitudes De la carne Y le rompe Todas esas Maldiciones Que lo hacen Infeliz Y trae a su Vida El fruto Del Espíritu Que es una persona Que va a sentir paz Va a sentir gozo Pero hermano Como la opresión Nos quita el gozo Nos quita la paz Y la opresión También viene Por causa Del pecado Usted se imagina Un hombre Que venga a la iglesia Y esté en adulterio Un hombre Que robe Un hombre Una mujer Que haga cosas Incorrectas A escondidas Ella no tiene Libertad con Dios Aunque venga a la iglesia Ella siente Como una cosa Y le toca manejar Algo Que a veces Le toca manejar Que todos los seres humanos En algún momento De la vida Lo hemos manejado Que es la hipocresía Dígale que está A su lado La hipocresía Que es la hipocresía Aparentar Que estoy bien Estando mal Y así le toca A muchas personas A veces tienen Están metidos En vicios Están metidos Yo me imagino Una persona Con algo escondido Le toca venir A la iglesia Y decir Aleluya Gloria a Dios Como está hermano Muy bien Gloria a Dios Y si es líder Si que es cierto Oh aleluya Y le toca Aparentar Y algo por dentro Le está carcomiendo Porque Lo que está por dentro Está mal Y lo que está por fuera Se ve bien Pero por dentro Está como Mal Y le toca Ponerse una máscara El que El que El esposo Por lo menos Que tiene un amante Y entonces le toca Llegar donde la esposa Y decirle Mija te amo Y portarse bien Una máscara Y como te juega El trabajo Bien Pero por dentro Hay algo que Está carcomiendo Y su alma Está que Oprimida Está cautiva No es un alma Que está libre Una mujer también Que esté así Llega a su casa Ve a sus niños Ve a su familia Wow Y le toca Ponerte una máscara Que duro no Que duro vivir así Cargando uno hermano Con esas opresiones Cargando uno con eso Y es impresionante Porque El salmista También muestra Esta parte En el salmo 32 El verso 3 En adelante Hasta el 7 Mire lo que muestra El salmista Dice Mientras Cayé Se envejecieron Mis huesos En mi gemir Todo el día Porque de día Y de noche Se agravó Tu mano Se volvió Un verdor En sequedad De verano Mi pecado Ahora si dice Mi pecado Te declaré Y no encubrí Mi iniquidad Dije Confesaré Mis transgresiones A Jehová Y tu perdonaste La maldad De mi pecado Por eso Orará a ti Todo santo En tiempo En que pueda Ser hallado Ciertamente En la inundación De tus muchas aguas No llegarán Estas Hasta el Tú eres Mi refugio Me guardarás De la angustia Con cánticos De liberación Me vas a rodear Wow Escuche Aquí está hablando Un hombre Que tenía Un pecado Que no se había Arrepentido Y que no se había Asaltado No se había Soltado De él Y que lo tenía Escondido Guardado De todas maneras Los pecados Y la vida De nosotros Está muy manifiesta Ante los ojos De Dios Y ante los ojos De los demonios Hay personas Que no pueden Reprender al diablo Y decirle Diablo Tú me conoces Nada tienes conmigo Jesús le decía Al demonio Tú nada tienes conmigo Pero hay personas Que le van a decir Al demonio Demonio Tú No, no Dejémoslo así Mejor No tienen como Esa autoridad Porque ellos Y el demonio Saben Que Que hay ataduras Que hay cosas Que están mal Ahora Cuando una persona Está con opresión No puede Desarrollar Su máximo potencial Dígale que está A su lado Dios quiere que Desarrolles Tu máximo potencial Que seas libre Si Que mires al cielo Que tengas la mentalidad De Cristo Que tengas un alma Que digas Bueno Yo estoy en esto Y en aquello Pero yo voy a salir adelante El salmista Un alma Un alma no arrepentida La gente Hoy en día Hasta ni en la iglesia Muchos Que no están arrepentidos Tienen Tienen temor ¿No? Respeto Un alma cuando se ha arrepentido Cambia Porque el espíritu Está en él Y domina su alma Y tiene un estilo De vida muy diferente Es un alma Que tiene reverencia Ante Dios Ama a Dios Le gusta La presencia De Dios Anteriormente En esas iglesias Que han habido Un gran avivamiento Yo he mirado La gente Que está arrepentida Tiene una reverencia Por la presencia De Dios Ellos cuando Vengan a la iglesia Wow Se comportan Hermano Uno ve hermanos Las almas Que no están arrepentidas Pegan chicles En las sillas De la iglesia Las almas Que no están arrepentidas Eso Eso distraen al otro Eso vienen a conversar A la iglesia Eso van dos o tres veces Al baño Cuando uno va a la iglesia Y uno está convertido Uno Uno dice Yo voy a la iglesia Lo voy a dedicar Dos horas al Señor Bien dedicadas Uno va al baño Antes de venir A la iglesia Se prepara todo Se baña Cuanto se bañaron Esta mañana Uno se baña bien Uno va al baño Y dice Por si acaso Así sea Que no tenga ganas Pero como No voy a ir allá Y entonces Viene Se sienta Está en alabanza Parado Se sienta Tranquilo Bien vestido Una persona Arrepentida Se conoce Lo conocen En el cielo Y lo conocen Los ángeles Lo conocen Los demonios También Pero hay Algunas personas Que aunque uno Se ponga la máscara También lo conocen Está arrepentido No porque El comportamiento Se sale Porque se sale Y entonces Cuando una persona Está arrepentida Cambia Yo me acuerdo Que cuando Yo me acuerdo De mujeres Que llegaban A la iglesia Arrepentida Yo contaba Y se arrepentían De verdad Cuando llegaban Llegaban mostrando Todo Unos descotes Un pecho así Unas minifaldas Llegaban así Ay pastor Pastor venga Pastor necesito hablar Con usted pastor Y así mostrando Todo Y uno Pero después Uno les predicaba Y esas mujeres Aceptaban en ese Momento a Dios Se convertían Y uno veía Como esas mujeres Después Al principio Era así Ay si pastor Aconsejeme Aconsejeme Y después Ay pastor Y se tapaban así Y se bajaban la falda Y pastor Ay bueno me voy Yo creo que no Debo estar aquí Yo después vuelvo Y se iban así Tapándose así Y todo eso Se iban tapando Y al otro día Venían bien vestiditas Porque una mujer Que esté arrepentida Como va a ir a la iglesia A mostrar sus pechos Yo no puedo creer Cuando viene Y mostrando todo Es porque no está arrepentida Cuando viene Con minifaldas Es porque no está arrepentida Tal vez tiene religión Tal vez tiene remordimiento Pero no ha cambiado Será que usted ha cambiado O usted todavía Estará oprimido A lo mejor usted todavía No se siente Como que Ah no siento Se paran al avance Y es que no siento No me puedo conectar Con Dios No sé No me hallo Usted ha visto Un poco de personas Que dicen Ay es que ahí No se siente La presencia de Dios Claro es que No la siente él ¿Se ha visto? Se ha conversado Con alguien que dice Es que ahí No se siente La presencia de Dios Yo sé Que Dios Está en todo lugar Hasta en la ducha Se puede sentir La presencia de Dios En el bus En el colectivo Donde usted Usted puede sentir La presencia de Dios Y hay personas Que dicen Ay es que ahí No se siente La presencia de Dios No, no No la sintió usted Es su problema Es el que no siente nada Algo está pasando Con su mente Y su corazón Pero hay otros Que están conectados A usted no le ha pasado A mí me pasaba Anteriormente Que pasaba a la gente Es que vengan recién En el Espíritu Santo Y la gente se caía Hablaba en lenguas Y yo no sentía nada Y yo decía No, pero que pasa Entonces cuando la gente Se cae Y habla en lenguas Y le pasa Entonces uno empieza A dudar Eso se hace O seguro les pagan Para que hagan eso Pero realmente El que no está sintiendo Nada es uno Él estaba diciendo Calle Porque yo no sé Por qué la gente No se libere Y vive una vida Cristiana como es Al fin y al cabo Si Cristo viene De igual se va a perder Yo no le veo Yo no le veo gracia A eso De todas maneras De todas maneras Se va a perder Si no está arrepentido Ay pero si voy Con la Biblia No importa Con Biblia y todo Se va a perder Si no está arrepentido Pero lo que es peor No va a sentir usted La satisfacción De la libertad Porque Cuando nosotros Estamos en Cristo Nosotros sentimos Paz aún en medio De la tormenta Cuantos saben eso Y uno se puede gozar En medio de los problemas Y en medio De las dificultades Así que si usted Dígale que está a su lado Si usted tiene algo No calle más Arrepiéntase Cambie Tome la decisión Tome la decisión De ser un verdadero cristiano Porque para qué Sigue oprimido Para qué sigue así Eso No está No está No está bien eso El salmista También dice En salmo 43 3 dice Envía tu luz Y tu verdad Y estas me guiarán Wow Que bonito esto Me guiarán Me conducirán A tu santo monte Y a tus moradas Y entraré Al altar de Dios Al Dios de alegría Y de mi gozo Y te alabaré Con arpa Oh Dios mío Wow Salvador mío Envía tu luz Envía tu luz Necesitamos que esa luz De la palabra Que esa luz De la verdad Dice que la verdad Nos hará libres Porque es necesario Uno Sabe como uno Como uno Uno necesita la luz A veces cuando uno Está de noche Y en tinieblas Usted puede que usted Haya estado comiendo Y se haya regado Y se haya untado Algo feo En la blusa O en la camisa Pero como usted Estaba en una oscuridad Usted no se dio cuenta Pero cuando usted Va a la luz Y usted se mira bien Oh Ay Que mancha Tan grande que tengo Porque hay personas Que a veces no caen En cuenta que tienen algo Una mancha grande No se la han visto Porque están como En esa opresión Están en tinieblas Pero cuando viene la luz La luz le saca Manifiesto Lo que está mal Entonces el salmista Está diciendo Envía tu luz Cuanto le decimos A Dios Es que nos envíe Su luz Porque sin la luz De él No podemos ver nada Jesucristo dice Yo soy la luz De este mundo Y el que me sigue No andará en tinieblas Entonces no Te envía tu luz Y tu verdad Diga conmigo La verdad La verdad Nos hará libres Es necesario La verdad De lo que somos De como estamos De lo que tenemos De lo que sentimos Porque hoy en día Hermano Hay muchas personas Personas que les gusta Manejar como Como no decir La verdad De como están Sino que les gusta Estar como ahí Bien mal Como un amigo mío Yo me acuerdo Que una vez Fuimos a la iglesia Yo había hablado Con él Como estaba Y ese día Y ese día El pastor Hermano Yo digo Que fue el Espíritu Santo Se las cantó Todas a él Y luego dijo Pasen adelante Las personas Que están así Con ese problema Y el muy muy Se quedó ahí Como y nada Y era así Mascando chicle Y mirando el celular Y mira ahí Yo le dije Eso es contigo Tú y yo Sabemos que es contigo Si no estuvieras Aquí sentado conmigo Y no hubiéramos Llegado los dos Usted había creído Que yo le había contado Todo al pastor Pero usted vino conmigo Hermano Despierte Ay hermano Cuando la gente No se quiere arrepentir Va a tener Un alma oprimida Todo el tiempo Algunos Estaban a morir así Hay gente Que viene a la iglesia Y es No cambian No son transformados La vida de David ¿Por qué puso Un antes y un después? Porque él tenía Un pecado Oculto Y era que Él estaba Praticando adulterio Y lo tenía Bien callado Pero cuando David toma La buena decisión De arrepentirse Otra vez Su relación con Dios Volvió a ser Como era antes Y él pudo terminar Su ministerio Como Dios había dicho Que lo terminara De pronto Sansón no pudo Terminar su ministerio Como Dios quería Le sacaron los ojos Y tuvo que morir Saúl no pudo Terminar su ministerio Sino que dice Que un demonio Lo oprimía Terminó mal Saúl Si nos ponemos A mirar la vida Y el poco Hay personas Que no terminaron Bien Pero si usted Hace un análisis Todos los que Se arrepintieron Y optaron Por obedecerle A Dios Terminaron bien Yo quiero Declarar en esta Mañana Que usted va A terminar bien Usted va a ser De los que se Arrepienten Que usted no va a ser Como una persona Falsa en una iglesia Que le toca vivir Una doble vida Que le toca Mostrarle una imagen A los demás Y en el fondo Hay algo que Lo está carcomiendo Que su vida Está totalmente Desecha por dentro Mire la oración Que hace David En el Salmo 51 Es una oración Que es un Referente Para muchos De nosotros Hoy en día Y es un referente Para la iglesia Para uno liberarse Y él empieza Esta oración En el En el Salmo 51 Verso 1 Mire lo que Él empieza diciendo Empieza diciendo Ten piedad De mí Oh Dios Conforme a tu Misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Lávame Más Y más De mi maldad Límpiame De mi pecado Porque yo Reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre Delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho Lo malo Delante de tus ojos Para que sea Reconocido Justo en tu palabra Y tenido por puro En tu juicio He aquí En maldad He sido formado Y en pecado Me concibió Mi madre He aquí Tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho Comprender sabiduría Purifícame Con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Hazme Aír gozo Y alegría Y se recrearán Los huesos Que has abatido Esconde tu rostro De mis pecados Borra Todas Mis maldades Crea en mí Oh Dios Un corazón Limpio Y renueva Un espíritu Recto Dentro de mí No me eches De delante De ti Ni quites De mí Tu santo Espíritu Vuélveme El gozo De tu salvación Y espíritu Noble Me sustente Entonces Enseñaré A los Tragresores Tus caminos Y los pecadores Se convertirán A ti Líbrame De homicidios Oh Dios Dios de mi salvación Cantará mi lengua Tu justicia Señor Abre mis labios Y publicaré Y publicará mi boca Tu alabanza Porque no quieres Sacrificio Que yo daría No quieres Holocausto Los sacrificios De Dios Son el espíritu Quebrantado Al corazón Contrito Y humillado No desprecias Tú Oh Dios Haz bien Con tu benevolencia Acción Edifica Los muros De Jerusalén Entonces Te agradarán Los sacrificios De justicia Y el holocausto O ofrenda De todo Quemada Entonces Ofrecerán Becerros Sobre tu altar Wow Después de esta oración La vida De David Fue otra En el sentido De que tuvo Un genuino Arrepentimiento Un hombre Que reconoció Su estado Un hombre Que pidió A Dios Ayuda Para tener Un alma libre De las ataduras Del pecado De la opresión Yo no sé Dios Ha querido Que prediquemos En este día Este mensaje Y yo sé Que aquí hay personas Que por alguna De las tres Maneras Que son usadas Para oprimirnos Usted puede estar Siendo oprimido Usted puede estar Siendo oprimido Por el mundo Por los problemas Por la economía Puede que su alma Este entrando Como en una Angustia En una desesperación No sabe qué hacer Necesita recursos No los tiene Quizás tiene problemas A nivel de familia A nivel de trabajo Quizás Ese sea tu ataque Externo Del mundo Las presiones Del mundo O puede ser Que tu opresión Sea demoníaca Puede ser espiritual Que hayan fuerzas Que estén oprimiendo Tu vida Y tu alma Esté abatida O puede ser Lo tercero Lo que más Enfocamos En esta mañana Que el que te está Oprimiendo Es el pecado Que estás Praticando Y no te has Despojado De él Y estás Cautivo O cautiva Pero te digo En esta mañana Que Dios Te quiere liberar Que Dios Te quiere ayudar Que cuando Termina en el Verso de 18 David haciendo Esta oración Dice Haz Haz bien Con tu benevolencia Acción Pero podemos Decir Haz bien Con tu benevolencia Antonio A María A Marta O como tú te llames O a Jesús Rey de las naciones Edifica Los muros Porque a veces Cuando las ciudades Se les caían Los muros Era muy fácil Que se les metiera El enemigo Las ciudades Antiguamente Alrededor de ellas Levantaban muros Para que el enemigo No pudiese Introducirse Hay cristianos Que necesita Que se levanten Muros espirituales Alrededor de su vida Para que su alma No sea Cautivada O no sea Oprimida Diga conmigo Levanta los muros Señor Edifica Para que nosotros Nos podamos sostener Entonces Que es lo que Vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer Ahora es que Yo sé que este mensaje Es para personas Bien Particular Yo sé que este mensaje Es para alguien Que está siendo Abatido Oprimido Para alguien Que está con Cargas en su vida El Señor Jesús dijo Vengan a mí Los que están cargados Y trabajados Y yo los haré descansar Levanten sus manos Y díganme De claro libre Díganme De claro libre Entraré al altar De Dios Al Dios De mi alegría Y de mi gozo Lo alabaré Lo alabaré Con libertad Repita conmigo Repita conmigo Diga Dios Es nuestro amado Y fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Por tanto Por tanto No temeremos Aunque la tierra Tiembre Aunque la tierra Se traspasen Los montes Al amar Al amar Con todo eso Confiaremos En Jehová Diga conmigo Diga conmigo Alma mía No te abatas No te turbes No te turbes No te entristezcas Dentro de mi Porque acaso No sabes Dios es Mi esperanza Mi refugio Mi fortaleza Y en él está Mi victoria Yo no voy a fracasar Yo no voy a perder Porque Cristo Es mi victoria Tristeza Te vas fuera Angustia Fuera Desesperación Fuera Incredulidad Fuera Desánimo Fuera Depresión Fuera Incredulidad Fuera Fuera Y fuera En el nombre de Jesús Me declaro libre Aleluya Bendito el nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya Hermano Mi conclusión es No se deje Dios está con usted Use la palabra No se deje Ni del diablo Ni del mundo Ni de la carne Porque Dios está con usted Amén Dios le guarde Bendito el nombre del Señor 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 Bendito el nombre del Señor